10 de la mañana 37 minutos estamos de vuelta aquí en la dosis diaria queridísimo Ches siguiendo las 10 con 37 tenemos algo bastante padre si es así es tenemos ya en la línea ya en como decían antes pues si en la línea ya enlazados vía remota aquí con Omar Espinosa de Libreta Negra MX que no solo nos da las cápsulas de cada lunes sino también últimamente ha hecho este enlace con los amigos de Cultura Tría y bueno ha estado en Incudeso en varios espacios y bueno emprendiendo este gran proyecto que es Libreta Negra MX que ya tiene un ratito que está creciendo enormemente y nos da mucho gusto está en Youtube, está en todos lados, está en Twitter Omar Espinosa, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días mundo del internet y la comunidad de eso siempre estimada pues ya estamos aquí totalmente en vivo ya decidimos hacer este cambio pues ahora sí que para variar la cosa ¿verdad? entonces bueno pues venimos a platicar aquí un ratito dar alguna noticia pero en la misma en la misma línea de los garabatos en la libreta y pues esta colaboración extraordinaria gracias por abrirnos el espacio realmente estamos totalmente agradecidos de todo corazón y pues bueno ahí a seguir generando cosas y pues platicar de estos temas que a veces se nos pasan un poco por debajo del agua ¿no? Sí, se nos pasan por debajo del agua pero afortunadamente tenemos bueno estos espacios como Libreta Negra y esta querida sección ya por nosotros esperada llamada Garabatos en la libreta que bueno nos enseñan y siempre estamos muy contentos de recibirla y parece que hoy vamos a tener un tema bastante bueno de verdad debo decirlo que una de mis secciones favoritas de los lunes o los martes dependiendo del trabajo de nuestro querido Omar pues es recibirla los garabatos, escucharlos ¿no? y me pones a investigar, a analizar y todo hermano ¿eh? me pones en pliega pues de eso se trata, de eso se trata y pues también es un poquito de reflexión y además de estas, de estos invitados, invitadas que de repente tenemos que bueno son especialistas de área, arqueólogos, antropólogos, historiadores varios proyectos y pues como cuando me invitaron pues ahora sí que expláyate y hay mucho que conocer digo esto de que a veces pasa por debajo del agua porque de repente hay como mucha divulgación cultural, histórica y demás y no es tan conocido, o sea hay algunos ejemplos muy reconocidos que salen en la tele y demás o tienen sus propios programas pero hay otros que no y hay mucha gente que está impulsando nosotros mismos como Libreta Negra MX de repente también batallamos y es bueno hacer esta conjunción, este frente común y empezar a tocar puertas, encontrar ventanas de oportunidad y pues bueno aquí en la radio libre por internet pues se puede, se puede y efectivamente el día de hoy vamos a platicar de un tema controversial de una noticia justamente patrimonio cultural y arqueología pero a ver antes César antes, antes, yo estoy sorprendido muy sorprendido con Libreta Negra es un proyecto muy muy productivo luego estoy leyendo que tienen esta bueno especialmente tú Omar estás los fines de semana atareado con los guiones porque todas las cápsulas que que producen se escriben los guiones y hay una atención muy pues hay una mano bastante especializada en esto en la producción cultural también estoy sorprendido porque por ejemplo este fin de semana en una hora estaban en el espacio de Beca Duncan tenían presencia ahí y a la siguiente hora estabas en entrevista con César Buenrostro y digo órale cómo se dan ese ese tiempo de estar en todos lados pero bueno sí lo que hoy nos convoca es estar en vivo porque es un poco diferente hay un tema bastante polémico el cual hablar el día de hoy sí estamos bastante atareados de repente nos invitan a uno u otro lado realmente les estamos agradecidos a todos a todos los que han colaborado para que este proyecto siga teniendo espacio siga creciendo y crecer al mismo tiempo es decir tanto Incudeso la dosis diaria la palestra que nos han abierto la puerta César Buenrostro que de repente también ha dado la vuelta por Incudeso Beca Duncan y bueno infinidad de grandes grandes aliados y pues en este caso pues decidí venir a platicar porque el tema lo daba y porque bueno ya también hacía falta hacer una transmisión en vivo es muy muy a gusto estar aquí platicando pero justamente les vengo a comentar un poco de lo que está sucediendo con el Tren Maya porque el pasado 16 de junio se dio la noticia directamente desde presidencia que se van a destinar recursos para las zonas arqueológicas pues que que están involucradas con este magno proyecto entonces bueno va a haber una inversión de 849 millones de pesos para las principales zonas arqueológicas por donde está el trazo de este Tren Maya entonces bueno ahí se involucran zonas de la península de Yucatán de Chiapas y pues básicamente las principales son Palenque Calakmú Etna la Ruta Puc que son diferentes zonas arqueológicas las más representativas Uxmal Cabasa Yildabna y Chichen Itza que Chichen Itza va a llevarse un buen trozo de este pastel porque su inversión va a ser de 260 millones de pesos y pues para cerrar tenemos a Tulum y a Cobá y pues esta inversión pues se va a derivar en una y estas son palabras explícitas de los directores de cultura de este de este país dignificar el patrimonio cultural investigar conservar proteger los bienes culturales mejorar los servicios para los visitantes e impulsar el desarrollo de las comunidades entonces bueno recuerden que este es un megaproyecto el Tren Maya que va a traer o va a generar una derrama económica y pues se está empujando muchísimo porque se inaugura o se inaugurará el dentro de los años en 2023 y pues es un es un chorro de trabajo realmente por ahí hay algunas opiniones encontradas pero han de saber ustedes que en México por la regulación por las leyes de patrimonio que existen pues primero debe de haber un trabajo y un dictamen arqueológico y después se va a hacer la obra entonces hay una cuadrilla muy grande de arqueólogas y arqueólogos que están trabajando en este mismo momento pues justamente para para proteger este este patrimonio y se han encontrado pues por ahí más o menos dicen que cinco mil trescientos vestigios es bastante se veía venir es una situación que o sea todo mundo sabe que la península del Mayab y la región del sureste está lleno de vestigios arqueológicos bueno ya se está trabajando ya desde desde antes del inicio de la construcción del tren y pues esta es una buena noticia también porque se va a invertir sin embargo hay que ver que pues en realidad se está invirtiendo en las zonas que ya están abiertas y hay que preguntarse un poco pues qué va a suceder con lo que apenas están encontrando lo que se está haciendo el registro y por otro lado a pesar de que hay esta buena noticia pues también salió los los titulares de de Fonatur o el titular de Fonatur que dice que los hallazgos arqueológicos están retrasando la construcción del tren entonces bueno es como un claro oscuro pero bueno ahí ustedes ya les dejo la nota y comentemos un poco comentémosla un poquito es interesante dos cosas y dos fenómenos importantes que han pasado en en este país con respecto al sur y es que el sur ha sido uno de los de los grandes olvidados de los proyectos y del desarrollo de este tipo de cosas así que bueno económicamente favorecerá mucho a la parte del sur todo esto que todo esto que pasa sin embargo también hay que se están empezando a topar todos estos proyectos con pues bueno en el norte hay un desierto puedes hacer muchas cosas o brincarte la sierra o lo que quieras pero en el sur donde pues la cultura las culturas mesoamericanas hicieron su la parte más florida de población y todo esto que de repente se topen con todas estas cosas y que ya lo llamen un retraso pues era algo que debieron haber planeado desde hace mucho sabiendo que existe este tipo de de cultura ahí que que explota ahora creo que el proyecto está bien está está interesante sin embargo pues no hay que quitar el dedo del renglón para que respeten también estos estos acuerdos que existen desde hace mucho tiempo totalmente totalmente este ahí debe de haber de haber existido una planeación mucho más específica me parece que de repente como que subestimaron que iban a encontrar tanto tantos elementos pero también creo que es cosa de que el instituto nacional de antropología de historia debió haber presionado un poco más porque méxico tiene una tradición bastante buena de arqueología de salvamento y rescate que es justamente el tipo de arqueología que se hace cuando hay obras que van a afectar el patrimonio obras de infraestructura como edificios como carreteras como en este caso un tren pues básicamente cualquier cosa que modifique el subsuelo un arqueólogo tiene que estar dictaminando antes para ver si no hay presencia y si hay presencia pues se hace un proyecto de investigación que es lo que están haciendo ahora pero bueno ya que diga Fonatur que está haciendo un retraso pues más bien debió haber contemplado digamos como un colchón de tiempo para que no se les se les retrase o así y bueno claro hay muchas voces en realidad respecto a este tipo de megaproyectos yo no estoy tan seguro de que sea un totalmente una buena idea pensando en los impactos ambientales y de manera secundaria pues en lo arqueológico y también creo que va de la mano ahí creo que lo más importante es el dictamen ambiental y el social porque hay varias comunidades que aunque no se reconozca por los titulares de las instituciones gubernamentales pues que han disentido respecto a este proyecto es decir no se les ha consultado o han dicho que no lo quieren porque cuando hay desarrollos turísticos especialmente en el sureste pues a las comunidades locales se les deja como al último y muy al último sí y los dejan los contratan como por ejemplo en un hotel pues para para la limpieza y así y dicen no pues es que yo no yo no puedo acceder a una calidad de vida con ese tipo de trabajos me dejan desarrollar mis propios proyectos o este o inversión turística bueno ahí exacto hay un el turismo es un arma de doble filo lo hemos comentado un poco en Libreta Negra MX de hecho el próximo viernes vamos a estrenar un capítulo especialmente de el impacto en el turismo entonces estén muy pendientes nuestro podcast La Hoja Suelta se estrena el próximo viernes y tenemos tenemos como tema principal el turismo y el diseño de otro tipo de turismo más sustentable así es híjole Omar me gustaría aprovechar tu presencia acá en vivo como para preguntarte muchas cosas que se me vienen a la mente pero primero aclarar que que todos estos esfuerzos arqueológicos no no son no tienen ninguna tendencia política no cuando cuando dice que le están retrasando el pues la la obra y demás seguro me seguramente tiene ahí su jiridilla de color no que la labor arqueológica pues por supuesto que va más allá de eso como muchas de los quehaceres culturales que podrían parecer lo contrario pero no muchos quehaceres culturales van mucho más allá de los colores por el puro hecho de amar a México y bueno en este caso la arqueología no es la excepción no lo entiendo así y desde ese desde ese lugar y ya como para dejar ese tema y me gustaría preguntarte muchas cosas desde las nimiedades como como determinan que es un un baluarte arqueológico y distinguirlo entre una mera basura vieja no de usar me refiero a que no todo lo que se encuentran es como rescatable no me imagino no sé puedo estar equivocado y me gustaría que lo dijeras hasta esta pues esta pregunta que se hizo el viernes en la mañanera de qué pasaría si ponen pirámides allá en Texcoco y se abre un 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 Disneylandia un Disneyland con un casino y y demás vicios ahí comportamentales en vías de hacer un poderío turístico tenostitlanesco en Texcoco no ah que caray si vi esa noticia pero híjole eso también requiere requiere un buen rato de conversación está bueno el chisme y pero ahí en pleno tenostitlan vamos a hacer el plan de desarrollo para un la palestra próxima y caray ya hace falta ir a la palestra sí sin duda para comentar estas cosas que van de no sé de lo curioso cuando menos pero pero bueno concentrándonos un poco en la primera pregunta el dictamen tiene diferentes formas de hacerse efectivamente una un el personal arqueológico tiene que ver digamos entre dimensiones entre la abundancia de materiales qué tipo de materiales son las calidades y demás para justamente determinar pues qué tipo de hallazgo es y de alguna manera su importancia aunque en realidad no digamos en la ley se determina como vestigio arqueológico cualquier elemento del pasado pues digamos desde antes de de la llegada a los españoles arqueológico quiero decir porque en realidad hay una catalogación desde los vestigios paleontológicos que tiene que ver con megafauna prehistórica de los elementos prehistóricos de ya asociados a humanos y también hay otros tipos de arqueología como la arqueología histórica la arqueología la la arqueología subacuática que es bien interesante la arqueología industrial e incluso arqueología moderna que habla justamente de arqueología de la basura ¿no? de la basura tal cual moderna la que nosotros tiramos todos los días en nuestras casas entonces bueno ahí a partir de 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 todos estos factores es decir qué tipo de cosas se encuentran el tamaño la abundancia pues más o menos lo ven pero ante la ley digamos no hay una categorización todos son elementos culturales del pasado y este y requieren protección pero en este caso y cuando hay un proyecto de esta magnitud se tiene que recoger todo es decir tú levantas y haces el registro completo entonces por eso es mucha chamba es mucha chamba y en este caso el dicho de FONATUR pues creo que no está dimensionado porque creo que no hay una buena comunicación ahí entre FONATUR y el Instituto Nacional de Antropología e Historia eso es lo que a mí me da a entender esa nota pero bueno ahora sí que yo no estoy involucrado ahí quién sabe cómo estén las coordinaciones de proyecto y y en segundo pues qué qué es qué es qué es esta cosa del uso de la historia y y un poco la Disney de Disney enlacización del patrimonio pues sí es sí es complejo es complejo lamentablemente la arqueología no se ha escapado del uso político en realidad ha sido un instrumento usual de de la justificación histórica del Estado Nación lamentablemente eso exacto pero este pero bueno este tipo de propuestas creo que hay que hay que analizarlas a profundidad porque igual seguimos pensando como esta jaula de la melancolía donde añoramos ¿no? un momento que que se fracturó ¿no? por diferentes cosas y especialmente por la llegada de los españoles y la ruptura de la de la civilización y cosas por el estilo pero creo que esos terrenos y los problemas actuales podrían tener un mejor un mejor planteamiento es decir a mí me me asusta mucho por ejemplo el condicionamiento ambiental que estamos viviendo actualmente y me asusta todavía más que no lo pongamos sobre la mesa digamos a ver necesitamos ahorita ya empezar o sea ya vamos tarde pues para generar proyectos de sustentabilidad ambiental es decir renovar y resanar pues lo que hemos hecho como como grandes ciudades como sociedad entonces lo arqueológico sí es importante en este caso lo turístico también pero hace falta trabajar porque al rato mucho proyecto turístico pero si estamos ahorita como una crisis sanitaria pues no vamos a poder salir a ningún lado claro ahorita lo estamos viviendo y establecer prioridades no porque vaya así es muy romántico eso de volver a poner una pirámide pero sepase que será una pirámide construida en 2021 con la idiosincrasia del 2021 bueno así creo yo pero si es cierto mientras los vestigios realmente arqueológicos están abandonados y nadie los pela y pásenle encima que urge el tren etcétera etcétera así es totalmente pues ahí hay parte de lo que se hace en Garabato en Libreta Negra y Garabatos en la Libreta cuéntanos un poco del proyecto hermano y qué es lo que viene hay sorpresas ahí he estado viendo algunas algunos nuevos podcast nuevos nuevos proyectos a ver cuéntanos cuéntanos sí bueno Libreta Negra MX Libreta Negra MX es un proyecto de difusión y divulgación cultural histórica y arqueológica nos encuentran principalmente en YouTube pero este año estamos teniendo presencia ya en podcast nos encuentran principalmente en Spotify iVoox e Himalaya y bueno todas las demás plataformas ya se las saben ustedes y pues estamos platicando con diversos colegas y estamos intentando convertirnos en una plataforma donde se escuchen muchas voces entonces mañana tenemos el estreno de una nueva sección tanto en YouTube como en podcast que es Cuéntame Más con el historiador y arqueólogo Daniel Salinas Córdoba y nos va a estar hablando de temas de historia y de patrimonio justamente de estas cosas que estamos platicando ahora y pues analizando a detalle con otros invitados también y también próximamente pues vamos a estar abriendo un par de secciones más estamos cocinando algunas secciones que no solamente hablan de arqueología o sea muchas veces nos llegan a redes y nos nos empiezan a a comentar que les gusta mucho el proyecto y demás nosotros estamos totalmente agradecidos de que nos lleguen ese tipo de mensajes nos motiva muchísimo pero en algún momento dice bueno si son como muy arqueológicos pero queremos ser un poco más grandes estamos viéndonos muy ambiciosos queremos meter temas culturales de todo tipo entonces bueno vamos a estar pensando pues cosas de música de literatura de bueno de historia mismo también y bueno cosas amplias amplias danza o sea de todo de todo tipo de artes creo que sería muy interesante ya estamos platicando a ver quién nos puede echar la mano y pues estén pendientes estén pendientes para que para que por ahí nos escuchen bueno y cultura tríaca que ha sido un aliado importantísimo también siguen a cultura tría que es un proyectazo de de análisis de la economía de la cultura que es es algo que ni siquiera se te cruza por la mente dices esto cómo se mide no entonces bueno cultura tría está nos traen estos datos en espirales que son fantásticos y bueno ya empezamos hace hace dos semanas pero se viene la tercera entrega entonces ahí 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 bien atentos el miércoles pues muy muy atentos de verdad estamos muy contentos que que libreta negra también pues pues tome la mano de 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 este proyecto de Incudeso y también hagamos estas colaboraciones de verdad estamos muy contentos tanto por por su por su confianza por todo lo que nos brindan y pues bueno recuerden que aquí en Incub vamos a tener igual más colaboraciones con Libreta Negra MX además de las de los garabatos en la libreta ya están por ahí rondando los espirales de cultura tría y muchas más sorpresas que se vienen en estas o sea lo que yo llamo esta esta red cultural que pues se enlaza tanto esta estación como como Libreta Negra y todo lo demás síganos por favor ahí están en arroba Libreta Negra MX en Twitter y en Facebook Libreta Negra y en YouTube el canal bastante bueno también con ese color negro característico bastante bonito así esa es así es y bueno pues muchísimas gracias por ese espacio por platicar totalmente en vivo ahora nos encanta y pues seguiremos seguiremos aquí